Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien Y bueno, y bienvenidos a una nueva serie que voy a hacer a partir de ahora Que se va a llamar Top Reanimaciones, ¿vale? Top Reanimaciones, para que no me salga el copyright en esto Vale, Top Reanimaciones, ¿vale? Que van a salir, bueno, en el momento van a ser Tres, tres rangos El bronce, la plata y el oro, ¿no? Pero bueno, si me enviáis muchas escapadas, pues Llega el momento en que haga cinco tops Y incluso bonus clips y todo, ¿vale? Así que como lo que más hay son rebites Porque robos hay Bueno, robos también hay un huevo, ¿eh? Que la compañía de Trojan nunca descansa Pero... Escapadas también hay un montón Pero lo que más hay es rebites porque Andan que no mueren nuestros compañeros ni nada, ¿no? Entonces, pues eso Los rebites así a 360 Todo lo que sea un rebite Me sirve, aunque no valga mucho Pero que sea un buen rebite, ¿no? A cuchillo balístico 360 A 180 Para atrás, para adelante Para abajo, para arriba Para los lados Para la izquierda, para la derecha Vosotros ya sabéis, ¿no? ¿Vale? Me enviéis uno Que os maten con el que rebite Y os arrancáis a vosotros mismos Bueno, pues eso Así se llama la nueva serie, ¿vale? Me enviáis, ¿vale? Los requisitos son Vídeo no superior a dos minutos, ¿vale? No sea el vídeo superior a dos minutos Luego, me ponéis Eh, a ver Me enviáis el clip por mensaje privado de YouTube Lo subís en oculto Y me lo enviáis por mensaje privado de YouTube ¿Vale? Pues si no lo sabéis Me lo decís por los comentarios Y os hago un vídeo tutorial De cómo se hace eso Pero, bueno Me lo enviáis por mensaje privado de YouTube Lo subís en oculto Me lo enviáis No superior a dos minutos La calidad, eso Es que así se me olvida La calidad Me da igual que esté grabado con una cámara ¿Vale? Mientras que se ve así de sencillo Como grabo yo Algo así, ¿no? ¿Vale? Que se vea el review, ¿vale? Y eso es todo, chavales Mandad vuestros clips ¡Adiós!